Cuando yo veo ese revolu, pego a reprender, me le tiré encima yo entonces al tipo también y éramos tres enredados tres enredados ahí el demonio lo soltó, se fue por una de las ventanas esto es tremendo hermano, y yo empiezo a reprender, cuando yo empiezo a reprender hermano comienzan a caer, yo siento cosas cayendo, hermano, habían miles de gusanos saliendo por todos lados del techo, de abajo, de las paredes, bueno una cosa terrible y entre más reprendía, más gusanos salían de todos lados eso era una cosa tremenda, los gusanos que salían de aquella casa mientras Dios libertó, gracias a Dios, ese hombre hoy le está sirviendo a Jesucristo como salvador, fuera de Puerto Rico pero el que no tiene a Cristo es víctima es controlado, es manipulado, es destruido, pero todo aquel que tiene a Cristo como su único y exclusivo salvador no anda solo, no es víctima de Satanás, Satanás no puede tocarte a menos que Dios lo permita por alguna razón pero no hay forma alguna, porque a usted se le revistió de poder yo quiero que usted sepa que aquí llegaron los que podemos orar y Dios puede cambiar tu casa, puede cambiar tu hogar, puede cambiar tus hijos puede cambiar todo lo que tú eres, donde están los que alaban a Dios yo creo que hoy es el día donde Dios puede revolucionar tu vida cuantos dicen amén, cuantos dicen amén, cuantos lo creen hoy es el día de un gran toque de Dios hoy es el día de una obra poderosa del Espíritu Santo todo el que está aquí apartado del Señor apartado del Señor quiero que sepa que si nosotros oramos hoy algo va a pasar contigo ¿por qué? porque somos los revolucionarios de este tiempo vinimos a revolucionar esta ciudad ¡Gloria a Dios! Aleluya, gloria a Jesús somos los revolucionarios de este tiempo ¿cuantos creen que si nosotros oramos algo puede suceder? ¡Sí! ¿cuantos creen que si nosotros clamamos algo puede pasar? ¡Sí! por eso todo el que está aquí sin Jesús Aleluya ¡Gloria a Dios! 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 ¿Cuántos creen que si nosotros oramos algo pasa? ¡Gloria a Dios! 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 viviendo una doble vida hoy es el día de que vengas a Cristo escapa por tu vida amigo querido no te pierdas por nada este mundo es una falacia una trampa